Sabemos que el sistema de ISAPRES en nuestro país no da para más y muchas veces la atención de la prestación o de los planes de prestación de salud que existen son indignos incluso para las propias personas que además se encuentran en una situación muy complicada que es enfrentando una enfermedad. Es por eso que hemos presentado un proyecto de resolución que ya se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y en forma transversal con votos de todos los partidos políticos para incorporar mejoras sustanciales al sistema de las ISAPRES. Pero es un proyecto de resolución y por lo tanto lo que busca es hacerle un llamado a la Presidenta de la República para que de una vez por todas mejoremos este sistema. Y son tres cosas puntuales las que estamos hoy día no solamente pidiendo sino que aprobamos en la Cámara de Diputados. La primera que se elimine las preexistencias, que hace indigno el servicio de salud que se presta por parte de las ISAPRES como también que en definitiva las personas tengan que estar limitadas a esta. Segundo que cuando un plan de salud no tenga cobertura en regiones, las personas enfermas tengan que viajar a Santiago para poder atenderse por su ISAPRES. Eso no puede ser. Y por último, un punto muy concreto y que afecta día a día a todos los enfermos es que las licencias médicas no cubran desde el día uno. Por lo tanto estamos pidiendo que se cubran incluso los tres primeros días del otorgamiento de la licencia. Con estos temas que son puntuales, con estas propuestas que son puntuales, creemos que podemos avanzar en un mejoramiento del sistema de salud de las ISAPRES. Pero es la Presidenta de la República la que tiene que hoy día tomar este proyecto, instruir a la Ministra de Salud y que de una vez por todas podamos tener un sistema digno para todas las personas en Chile.